Música ¿Qué tal señores? Damas y caballeros de la Resontera México, ¿cómo están? Buenas tardes, pues estamos aquí ya en la clausura, en la clausura del final del evento, este magno evento que tuvo lugar en Waldo Tadino, fue increíble, fue buenísimo y pues estamos aquí con Marco, Marco, titánica labor, increíble todo lo que se hizo en la ciudad, en el evento, ¿cómo viviste desde la organización? ¿Cómo sentiste? Muy bien, muy bien, creo que ha estado un evento muy lindo para todos, mucho trabajo, pero ha aportado los frutos que se esperaba, muy bien, espero que todos los tiradores que han estado aquí se recuerdan de nosotros en su país y que tenemos otra oportunidad de estar juntos. En la tiraquina es esto, es amistad, deporte, lo que uno quiere es estar juntos y divertirse. Claro, algo que comentábamos mucho es que fue muy, muy emocionante ver a todas estas caras conocidas que vemos a través del internet y ahora verlo cara a cara, a mí me ha pasado contigo y con muchos otros más, ¿tú cómo lo sentiste? Lo mismo, lo mismo, cuando hablábamos en internet, se deshidríamos de buscarse, y tenemos la oportunidad por este mundial muy genial, porque la emoción de internet, claro, es buena porque puede hablar, Magui puede mirar, el corazón está junto. Cara a cara, genial. También trabajamos en el tema de la Asociación Mundial. Claro. Ha sucedido, ya ha pasado, muchos países hemos conformado esta Asociación Mundial. Claro. ¿Qué sigue? Sigue que vamos a crear toda la organización de presidente general, natural, toda la regulamentación y todo lo que necesita por hacer un nuevo deporte que sale siempre más. Genial. Hemos hablado del camino que estamos recorriendo hacia los Olímpicos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Estamos a partir, porque el camino es muy, muy largo, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Largo, largo. Pero nosotros hemos hecho el primer paso. Claro. El primer paso, y si estamos juntos y somos afeccionados juntos, vamos a crear un deporte olímpico. Lo creo por verdad. Excelente. ¿Cómo lo viviste como tirador? Muy mal, muy mal, porque tenía la cabeza ocupada. 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 No estaba la cabeza. Yo realmente sentí que la presión que se vivió en la cancha fue muy diferente a cualquier otra cosa que hayamos vivido. Es verdad, es verdad. Los mismos españoles, los mismos españoles, los chinos que tienen ya mucho tiempo tirando, ¿no fue lo mismo? No, no, la tirada era más difícil porque es un mundial. Si estás en la organización, si estás en la organización, la cabeza no está libre de concentrarse en el tirar, pero esto pasa en segundo piano. Claro. Lo que era primero para mí ahora era crear y donar a quien estaba aquí, todo lo mejor. Y esto para mí es parecido a ganar. Genial, yo pienso igual. Por último, pues hay mucha gente que te conoce y te sigue también en México a través de las redes sociales. Esto me gusta mucho. Si nos quieres mandar un saludo a todos. Saludo a todos los mexicanos. Este hombre es genial, un amigo. Espero que puedan divulgar las tirachinas en México y que la próxima vuelta, la próxima vez, estará un equipo más largo. Más grande, sí. Más grande también de México. Perfecto. Gracias por la experiencia. Gracias por recibirnos. Un saludo también a Gustavo. Saludo a Gustavo. Gustavo. Tremendo bus. Tremendo bus. Perfecto. Pues esto fue el evento magno del tiro de la resortera. Fue genial. Gracias por la experiencia. Gracias por estar aquí. Gracias por el esfuerzo de venir hasta acá. Gracias a vosotros. Saludos a todos en México y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!